y ahí está ¿ya está grabando? ¿si? hola que tal gente bonita les envío un cordial saludo de parte de Aventuras Oaxaca para el video de hoy vamos a cortar unos deliciosos elotes y los vamos a ir a asar en la barranca grande y pues vamos a aprovechar la ocasión para echarnos un baño para recordar cuando pues éramos niños y y pues vamos a invitarlos que vean como se asan los elotes acá por el rancho de San José Chiquetlán y ahorita terminando de asar los elotes nos vamos a dirigir a la barranca grande, así que amigos esto se va a poner divertido y más la parte la parte final suscribirse al canal y dejar sus comentarios en el video si pues ya lo sientes si ya están macizos, si ya están llenitos pues como aquel de abajo está bueno miren ese es, ese está bueno cortamos unos 8, ¿no? ajá unos 8 pues aquí corto unos 8 y ya más para allá abajito y ya corto estos otros ajá para que sean unos 16 17 para que nos toquen de unos 2 o 3 yo la verdad sí me gustan muchísimo estos elotes es el primer corte de elotes amigos exactamente el primer corte es que estamos acá por mi siembra y es el primer corte que se está realizando 4 o 6 para no tú nos atrever 7 7 yo creo que nomás con 8 ese está bueno ajá, aquí nomás ese ya con ese, ¿no? y ya abajo cortamos los demás cortamos allá abajo sí vamos amigos vámonos vámonos a la barranca grande oye, aquí sembró usted cacahuate, ¿va, compa? nada más que pues me gusta tener bien limpio acá sí mira casi no ve no hay no hay no hay mucha hierba, pues porque la hierba es esta, ¿va? y ya el cacahuate es el de medio ándale sí amigos, aquí sembramos cacahuate pero nos ganó la hierba mucha hierba pero pues vean que no, no pasa nada de hecho, pues el cacahuate pues nace y crece pues bajo la tierra ándale y pues Dios es grande ya pronto pues tendrán ese video para posiblemente para finales de noviembre es el tiempo de arrancar el cacahuate o despegar el cacahuate y pues ya tendrán por ahí su respectivo video vámonos compita mire, esta es la barranca de aquí del pueblo y pues tiene agua ahora imagínense la barranca grande cómo ha de estar de de agua oh, ese sonido está padrísimo oye, si ha llovido mucho entonces, compa si tiene agua, verdad si si, ahorita va a salir un buen alabo ahorita allá en la barranca grande ahorita, compa queremos verlo con su bikini bueno pues me traje el de el de tiburóncito el de tiburón el de tiburón perfecto el de el elefante acuático ándale pero nada no, esos no están muy muy llamativos hay que evitar llamar mucho la atención si, si compa si vámonos que ya amigos nos dio mucha sed ya que el el cerro está muy empinado está muy alta la subida y aquí encontramos un charquito de agua y pues vamos a tomar agua así como en los viejos tiempos exactamente cuando era niño pues pasaba por estos lugares cuando yo estaba con las chivas si, cuando yo era yo chivero y el niño era chivero de corazón y pues aún existe estas pocitas de agua agua fresca natural sin químicos si, compa es orgánica agua mejor que esta donde mira de pastitos aquí era mucho pasto si nos vamos a buscar la manera de desecharse vamos a tomar agua ay, no me acomodo compa no a ver ya ahí está ahí está compa échale este ah, compa hay un estragote ah jaja muy bueno fresca pero mentira no hay bronca compa no hay bronca es parte del show si, compa parte de la caminada parte del campo si todo está por disfrutar de esta refrescante agua esta agua si refrescante te agarre se sí ajaja jajaja jajaja jaja jajaja 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 si jajaja 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 б ¡Ya está chingona! ¡Sí! ¡Te acerce ya! ¿La cámara, niña? ¿Dónde queda lista? ¡Sí, pues! ¡Ya quedé! ¡Ya está chingona! ¡Mira! ¡Como ya me quise mi ropa, ustedes ven que le quedo en baño! Anda así porque se metió a la poza. Me metí a chocar la poza, por eso ando en traje de baño. Vamos a juntar la leña para los elotes. Esa es la Barranga Grande. Estamos en el lugar, más o menos, donde tiembra el señor Fernando Navarrete. Y aquí vamos a juntar leña para asar los elotes. ¿Es seguro eso, pues? ¿Puedes? Ayúdalo, Fatih. A juntarlo. ¿Por qué? ¿No quieres salir con el tenis? a poco este el que está acá adelante no sirve sí como no como no mira este no sirve es el medio de la ayuda ajá e y ya se quitaba para ¡Ah, ahogate! ¡Ah, ahogate! ¡Qué enorme! ¡Qué enorme, palo! La dejamos ahí, en medio del río. Ahí está la otra leña. ¿Me meto? ¿Me meto? Espérate. Ya prendimos la lumbre. No, 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 no. ¡Ahogate! ¡Pues, gracias! Sí, cálculo. Venía muyX, gracias. ye... No, 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 no. Ahí está. ¿Ya está buena? Ahí está. ¿Cuánto se acaba? ¿A este sí la va agarrando? Sí, por la madre. ¿Ya ha tomado el fondo, por favor? Sí, pero voy a caer. ¿Ves la vicendera? Pero... ¿Ya está mal o para que no...? No, 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 no. No, no, no. Mira, tomá de aquí, ve este, para que no... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí están estos, tía. Fátima. No, no, no. No, no. Hay que buscar la mejor pose. Sí, eh. ¡Bueno, no, 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 no! ¡Uyerni! No, 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 no. ¡Gracias! ¿Esa la compadre? ¿Se ve bien mi traje de baño? Sí, bien sexy, compadre. Es la nueva versión. Estilo seco. Es Vicky Form, ¿no? Vicky Form. Sara. Puedo decirlo a la marca esta. ¿Sí? Sí, por Vicky. Vicky Form. ¿Cómo fue el tiempo? ¿Ya están listos? ¿Una hora? ¡Menos! Sí. Veinte minutos ya están, compadre. ¿Ya están vivos? Ahora es cuestión de esperar unos veinte minutos para que ya estén listos los antelotes. Vamos a acompañar con un poco de mayonesa y una soda que trajimos ahí. Perfecto. No, la carne de soda es para mañana, compadre. ¿La emparrillada? Sí. Los camarones también son para mañana. ¿Qué se la tiran? ¿Está abajo? Sí. 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 Pero de aquí agaché usted de aquí para allá porque no se ve bien, compadre. Ahí está. Ahí está. No. Volteé usted de aquí, pero de aquí porque no se ve bien. Sí. 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 Si no es por ella, no prendemos la lumbre. Sí. No prendemos la lumbre. No prendemos la lumbre. No cortamos los elotes. Sí. No cortamos los elotes. Sí. Sí. Somos unos inútiles, compadre. Sí. Más usted. Ahí tira. Tira hasta con la mano, compadre. Una peluche. Sí. A ver usted. A ver usted con la mano. También. ¿Cuál ya está bueno? Sí. Sí. No. ¿Ya se tomó su pelo o no? No. No. ¿Ya quedó pelona? Ahí está. No, no. 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 ¡Ah! ¡Qué madre! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Qué rirroja! ¡Ah! ¡Qué madre! ¡Si... ¡Si grado! ¡No, tú, tú! ¡No, tú, tú! ¡Ah! ¡Que me llevo a mi miero! ¡Ah! ¿Qué me llevo? ¡Ah! ¿Qué? ¿Aquí está bien? ¿Dónde? ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¿Aquí está onda? 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 ¿Aquí está onda?